Como les dije, ustedes leen. Y vienen en círculo. Ustedes leen. A lo que ya estamos acostumbrados. Diez palabras. Eso no es gran cosa para ustedes. Noviembre 3 del año 2020. Un día precioso. Qué día tan bonito. Y qué día tan bonito para que ustedes lean. Pero hoy vamos a hacer diferente esto. Ya ustedes no van a leer ahí. Sino que van a leer, van a escribir. Y vamos a hacer sílabas al mismo tiempo. Y vamos a decir cuál es la sílaba del centro. Por eso está interesante. Vamos a hacerlo de una manera diferente. Sí, porque siempre ustedes van ahí. Yo les muestro una palabra. Y eso sí. Más me demoro yo leyéndola que ustedes. Yo les digo, a ver, esta palabra enseguida. Apenas la pongo ahí, usted ya la lee. Y yo ahí cuatro o cinco. Un mundo muy bien. Hoy lo vamos a hacer un poquitito diferente. Es de todas maneras que ustedes leen. Pero hoy quiero que trabajemos, sigamos trabajando con sílabas. Con sílabas y sigamos trabajando con las sílabas de la primera, la última, primera, última y el centro. Hoy vamos a trabajar con la primera, la última y el centro. Pero ustedes ya lo manejan muy bien. Entonces, ¿sabe qué? Hoy yo les voy a dar las sílabas. Ustedes escriben la palabra. Contamos las sílabas y decimos cuál es la sílaba del centro. ¿Te parece? Hagámoslo diferente. Papel y lápiz. Papel y lápiz, señores y señoritas. ¿Listo? Yo sé que ustedes están listos porque ustedes siempre cuando aparecen ahí están con un papel y un lápiz. Vestidos bien, en una mesa, listos a trabajar. Eso es lo que me encanta de ustedes. Siempre listos. Don señor Asurdia, señor Lobo, señorita Jaden, señorita Marley, don Jacob. Reco, todos ustedes, señorita Monserrat, se me olvidan. A mí se me escapan algunos cuando los estoy nombrando aquí, me escapan algunos, pero todos los tengo siempre presentes. No se molesten, Alexander. No se molesten si a mí se me olvida mencionarlos, ¿ok? Yo a todos los tengo presentes. Y mañana, hoy, yo no sé cuándo, les voy a dar un abrazo, Dios, soy increíble ahí a través del Zoom. Muy bien, niños, entonces nos vamos con la primera. Primera palabra. A ver, yo les digo las sílabas. Ro, sa, do. Ro, sa, do. ¿Qué palabra es? Por supuesto, la palabra es rosado. Escríbanla. ¿Ya la escribieron? Cuenten las sílabas, cuántas sílabas les di y cuál es la sílaba del medio. Yo también la voy a escribir. Yo también la voy a escribir porque, pues, yo los pongo a ustedes, pero yo también. Hay que dar el ejemplo, ¿cierto? Rosado. Rosado. A ver. Ro, sa, do. ¿Cuántas sílabas son? Son tres. ¿Y cuál es la sílaba del centro? Vamos, voy a trabajar únicamente con la sílaba del centro. ¿Cuál es la sílaba del centro? Mire, yo aquí ya tengo la palabra. Rosado. 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 Ustedes ya la escribieron también, de eso estoy seguro. Voy a ponerla acá. Rosado. Y de una vez voy a señalar la sílaba del centro. La sílaba del centro es esta. O la sílaba del medio, como le hemos llamado. Rosado. Ro, sa, do. Ro, sa, do. Miren, la sílaba del centro es esta. Y la de los lados. La primera, la última y la del centro. Rosado. Ya tengo la primera. Rosado. No me voy a escuchar que me cayó. Bueno, listo, niños. Vamos con la segunda. La segunda palabra de hoy es... Música. 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 Muy bien. Música. Yo la voy a escribir. Ustedes la escriben. Y me señalan la sílaba del centro. A ver. Música. Música. Mire, ya la escribí. Hoy lo vamos a hacer así diferente para que ustedes también me escriban las palabras. Yo les doy únicamente las sílabas. Música. Música, maestro. ¿Cuál es la sílaba del centro o la sílaba del medio? Yo sé que ustedes ya lo saben. Yo sé que ustedes ya lo hicieron. Música. Y la sílaba del medio es exactamente. Sí. La sílaba del medio. Música. La primera, la última y la del medio. Música. Música. A ver, vámonos con la otra. Vamos rapidito. Esto es rápido y ustedes son buenos para eso. Ok. Entonces ya música está y ya está rosado. Vamos con otra. A. Má. Rí. Lio. A. Má. Rí. Lio. Uy, esa está buena. Amarillo. ¿Cuántas sílabas tiene? Uy, esa está buena. Amarillo tiene altas sílabas. Amarillo ¿Cuántas sílabas me dijeron niños? Sí, muy bien Cuatro Cuatro sílabas ¿Y cuáles son las del centro? Mire A Aquí lo voy a señalar Con otro color La primera A Marillo La primera La última Y tengo dos sílabas en el centro, en el medio Mire, estas dos Dos sílabas en el medio Marí Amarillo Dos sílabas en el centro A Marillo Mire Primera Última Y estas dos Están en el centro En el medio Yo siempre digo centro Pero le decimos en el medio Entonces ahí están Rosado, música, amarillo Dos sílabas en el centro Listo Esto Está bueno ¿Van conmigo o se quedaron? No No se han quedado Ustedes van adelante Ustedes más primero que todos Vamos con la siguiente Siguiente palabra Les doy Les doy las sílabas A ver Esta está buena Ne Gro Ne Gro Oiga Esa sílaba Gro 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 ¿Qué palabra es? Negro Pero claro Otro color Rosado, amarillo, negro Ne Gro ¿Cuántas sílabas, niña? Niños ¿Cuántas sílabas? Negro Sí, ya, listo Dos sílabas ¿Y cuál es la sílaba del centro? ¿Cuál es la sílaba del centro? Negro Ne Gro Primera sílaba Última sílaba Primera Y la última ¿Y en el centro? No hay sílaba del centro No hay sílaba del medio No hay sino dos En el medio no hay nada No hay sino dos sílabas Así que no hay sílaba del medio Negro Muy bien, niños Vámonos con otra Esto está muy bueno Muy bueno Hoy sí, háganlo un poquito diferente Bo Ni Ta Bo Ni Ta Bonita ¿Cuántas sílabas, niños? Ja, 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 ja Sí, no griten No griten Yo le escribo Bo Ni Ta Bonita 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 ¿Cuántas sílabas dijeron? Sí Sí, tres Exacto, tres Tres sílabas Esta sí tiene sílaba del centro, ¿cierto? Del medio Sílaba del medio Pues señalemos entonces la primera Bo La última está Y la del medio La del centro La del medio Es la sílaba Ni Miren, esa es la sílaba del medio Bonita La sílaba del medio es Ni Voy a intentar acercar la cámara un poquito Para que no se les quede tan lejos Y ya las puedan ustedes también leer Aunque yo sé que ustedes la están escribiendo Yo sé que la están leyendo De su propio puño y letra Pero voy a acercar la cámara un poquito Para que las podamos leer mejor Uy, así ya me quedo yo muy cerquita Así que quítese de ahí, boca negra Muy bien Otra palabra Otra palabra Lar Go Lar Go Lar Go Lar Largo 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 Oh, largo Muy bien, niños Escríbanme la palabra largo Cuántas sílabas tiene Y cuál es la sílaba del medio Largo Yo la estoy escribiendo aquí al mismo tiempo de ustedes Para que ustedes Vayan al mismo ritmo que yo voy A la misma velocidad Largo ¿Cuántas sílabas? Ah, ja, 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 sí señor Largo Dos nomás Y entonces cuando son unas palabras de dos sílabas Tenemos sílabas del centro No hay sílaba en el medio Miren Lar Go No hay sílaba en el medio Está la primera Está la última Pero en el medio No hay Entonces Es una palabra de dos sílabas Y No hay sílaba en el medio Ni modo No hay sílaba en el medio Simplemente en primera Hay última Miren Vida saludable Agua El agua es lo más saludable que es Ok Otra Vámonos con otra palabra A ver, le doy Esto también es muy importante para una bebida saludable Dorm Dormido 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 Pero bueno, el maestro no está dormido Pero ¿Alguien está dormido? Yo no creo Dormido Oh, no, es que me han preguntado ¿Has dormido bien? Porque para tener una vida saludable Toca dormir bien Sí, señores Toca dormir bien Entonces pongamos aquí Dormido Dormido ¿Cuántas sílabas, niños? Dormido Tres Sí, señor Tres sílabas Dormido Entonces señalemos la sílaba primera Dor Mi Do La última La primera es Dor La última es Do Y mire En el centro tenemos la sílaba Mi Discúlpeme, se me cayó el marcador Pero ya El marcador se me cayó Dormido Entonces mire La sílaba del centro Es la sílaba Mi Dormido Sílaba del centro Ahí sí hay sílaba del centro Claro que sí Sigamos Vamos a hacer otra No faltan todavía algunas Dormido Otra Una Muy bonita Que a mí me gusta mucho A A A ver A Na A Na Ran Ja Lo Uf A Na Ran Ja Lo No Uf Eso está largo A Na Na An Ja Do Uf An Na An Do An Na An Na Ja Do Uy No me cupo An 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 Eso estaba muy largo Eso casi no cabe mire anaranjado ahí con mucha gana niños discúlpenme que eso quedó pero es que está muy larga esa palabra boca negra anaranjado ¿cuántas sílabas niños? ¿cuántas sílabas anaranjado? ¿cuatro? ¿veintiocho? no a na ran ja do no eso parece que estuviera uno aplaudiendo al señor que le llevo el libro de hoy los zombies no comen verduras Camil no estuviera aplaudiendo bien Camil anaranjado no anaranjado cinco cinco señalémoslas a ok dejemos eso ahí anaranjado la última es do mire la última y la primera es a y todas las demás son sílabas del medio tarés anaranja mire este sílaba del medio este sílaba del medio y esta sílaba está en el medio estar en el medio significa que está entre la primera y la última están ahí en el medio las dos aquí está la primera aquí está la última y las demás están aquí en el medio anaranjado esa estuvo larga 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 entonces vamos a desquitarnos con otra otra bien larga a ver escríbanme esta niños co lor co lor color 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 no está tan larga color está muy cortita deberíamos buscar una más larga color 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 ahí se hace la letra grande para que se vea color 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 hoy nos hemos dedicado mucho a los colores color entonces cuántas sílabas tiene color color no hay sílaba en el medio color 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 primera última no hay sílaba en el medio bueno ni modo son dos y hagamos la última la última palabra la última palabra está bien fácil pónenle cuidado gris 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 eso es otro color gris 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 cuántas sílabas gris 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 la última la última es la síl la palabra gris gris cuántas sílabas gris gris una sola una sola sílaba gris gris hay primera sílaba no hay no una la primera hay última no no hay última porque es la primera y la última no hay más hay sílaba en el medio tampoco no hay sílaba en el medio no hay una sola sílaba gris muy bien niños mire cómo repasamos nosotros sílabas cómo repasamos otros colores cómo repasamos nosotros palabras cómo leemos y cómo escribimos porque hoy al final que con con ustedes leen y también de escritura a mí me encanta me encanta escribir me encanta escribir porque es que la lectura es excelente para uno desarrollar el vocabulario todo ese vocabulario que ustedes han aprendido con lectura en voz alta todo ese vocabulario miren esto son poquitas palabras de las que yo tengo aquí de las que ustedes han leído miren qué cantidad de palabras las que ustedes ya han leído y con todo este vocabulario ustedes pueden escribir cosas maravillosas miren 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 todas estas palabras ustedes las han leído esta cuál es a ver hasta miren horrible horrible uy horrible ¿se acuerdan de esta? gatear gatear palabras que ustedes miren qué cantidad de palabras y estas no son todas ¿se acuerdan de las que hacíamos con las tarjetas? miren casi todas estas ustedes las han leído miren todas estas que tengo acá ustedes las han leído miren todas estas ustedes las leyeron más no ustedes tienen una cantidad de vocabulario increíble y eso que no hemos puesto todas las que todas las que son porque ustedes saben demasiado niños yo estoy orgullosísimo de ustedes les cuento que va a venir un examen de escritura pronto esta semana un examen de escritura y se lo voy a hacer en Zoom pero yo no tengo ningún problema porque yo sé que ustedes tienen excelente vocabulario excelente escritura ¿por qué? porque todos los días leen y leemos en voz alta y conseguimos vocabulario viene un examen y por Zoom yo lo voy a hacer escritura es pura escritura examen no hoy no hoy por ahí el jueves uy examen bueno niños repasemos estas palabras rapidito rapidito ¿quiénes? no hizo tarde rapidito rosado música amarillo negro bonita largo dormido anaranjado color y gris hemos repasado sílabas hemos escrito palabras hemos leído palabras hemos repasado colores y cantidad de cosas la sílaba del centro la del medio perdón sílaba del medio no se lo olvide nos vemos ahora escritura no hemos escrito vamos a escribir